No intentes entender Y yo quiero y puedo El lugar es cambiarlo Pero ya nada es nuevo Solo se acabó Eso hay que entender Solo conmigo Ya se nos pasó No sientas de ver Yo sentí placer Ya pasó La distancia Jamás se rindió El ego sucumbió Nunca pensé Que triste era yo El maestro murió El alumno acabó En un solo adiós No hubo el sentimiento Del ojo Y ven conmigo Ya todo está El año pasado regresó Tú y yo Y a nosotros Aquel sol Vete por ahí Eso es solo temporal No recapacitarás Pero qué lástima me da No recapacitarás Gracias por ver el video